Y bueno, a eso me refiero también a cambiar el equipo de trabajo, cambia muchas cosas normalmente, entonces esto es como un nuevo comienzo para mí. Y eres millonario, trabaja. No, bueno, no soy millonario, hay que trabajar por ese millonario, porque si no, imagínate. En la música, realmente estoy trabajando en la música 100 al 100. Bueno, yo te lo pregunto porque yo sé lo que cuesta en la gila de medios, porque yo sé lo que cuesta invertir en promoción, porque yo sé lo que cuesta estar viajando los viáticos, el equipo de trabajo, el hotel, la comida, etcétera, todo eso tiene una inversión. Obvio, sí. Tú no te graduaste de ingeniero. No, no. ¿De dónde sacas la plata, Yoni? Dime la verdad. De mi papá. Ah, perfecto. Eres bendecido y afortunado. Ojo, debo aclarar que cuando empecé no me apoyaban. O sea, lo mejor por la huellavera, lo mejor por lo de la gente. Eso, cuando estaba en el duro era como que bueno, sí, pero por la mitad, después como que se dio cuenta que de verdad sí me gustaba y bueno, de hecho me acompañan a todos los lugares. ¿Cómo es eso que no te apoyaban al principio? O sea, hablando seriamente. No, no, seriamente era como que, ah, bueno, si quieres cantar tanto, pues me ayudan en una o tres cosas con respecto a los gastos. La otra cosa que sí, por lo menos pase giras, yo, no sé, vendía mi teléfono, vendía zapatos o cosas así, buscaba dónde conseguir dinero. Después, bueno, me apagó, no sé, le gustó la broma y ahora, pero sí, pues el dinero. Claro, pero yo vi que tienes un canal en vivo, incluso tenía el dúo del Merengue, era con Fernán, ¿correcto? Ajá, sí. Fernán y Yoni. Yo me parecía en el video y vi las cosas, ¿qué pasó ahí con Fernán? Porque él era, él era, él era cuñado mío, era novio de mi hermano. Ah, caramba, voy a trabajar con la familia. No sé, pero aparte, él no quería, él lo hizo como por farandulia y ya, entonces yo bajaba, y yo le dije, bueno, ustedes maricolos. Ajá. Y al final le dije, no papi, o sea, váyase por ahí, yo sigo solo, pues ya. O sea, él decide abandonar la agrupación porque él no quería. Porque él no quería, y yo aproveché así esto cada final, cuando ya, porque él estaba en que sí, que no, que sí, que no, y me tenía el timbal tan... Terminó con mi hermano y yo, no papi, así no podemos, eso va a ser mucho peor cuando tengamos un ensayo, una vaina. Y ahí, hasta ahí, de hecho, no supe más nada. Pero, hablando seriamente, musicalmente, ¿funcionaba, no funcionaba? ¿La gente le gustó, no le gustó? Bueno, este, sinceramente, el primer productor mío fue un muchacho de Valencia, siempre me dijo que no cantara con él. No sé, la gente no sé, no le gustaba. Ajá. Entonces ya yo venía como con la idea de, no, yo solo, porque ajá, yo soy el que busca todo, yo soy el que le chapechó. El que vende el teléfono. Yo soy el que vende el pa' verga, toda la vaina. Ajá. No, y todo lo buscaba yo, todas las cosas las trataba de conseguir yo, y nada, ya después de ahí, no supe más nada, él, o sea, como a mitad de camino, fue que él como que se me empezó a involucrar, y fue como que se faltó, lo que pasa es que había un error, que él quería ser famoso el siguiente día, y bueno, déjame decirle que eso no existe en ningún lugar del mundo. Además que, eh, 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 bastante feo el muchacho. Bueno, imagínate. Este, eh, eso no existe. Bueno, gente fea que famosa, ¿no? Claro. Ajá, entonces, el chamo que era famoso no tenía... Ah, el siguiente día, y entonces eso no es así, por, eh, imagínate, o sea, sinceramente, por más dinero que tenga, igual no puede ser famoso el siguiente día. Eso es imposible. Claro. Y es que... A menos que haga un video como Erika y... Ah, bueno, no. Y Ken, o algo así. Yo tenía ganas, pero es que no quisieron ya. Después que sacaron ese video, no quisieron hacer más videos. Ay, pero a la gente le gustaba la música allá, por ejemplo, en Valencia, digo yo, tenía presentaciones, pegaron. En Valencia, sí. Pegaron. En Valencia tuvimos dos quince años, de hecho, el primer día, recuerdo, nunca se me olvida que eso fue para mí un logro, pero enorme. Cuando sacamos el tema, tuvo dieciséis mil descargas como en cinco horas. Y nosotros, eh, somos unos merengueros profesionales. Ajá. Pero, este, por lo menos ese tema. Pues sacamos dos temas. El primero fue que a la gente le gustó, que es entrando en calor y broma. El segundo, verga, ese sí no caló mucho. Ese sí no entró mucho, pues. Y ya. Después ahí empezaron los asuntos, viajamos a Puerto la Cruz. También tuvimos un percance con una gente que nos embromó, por así decirlo. Entonces, eso también como que nos desanimó, me embromaron varias veces. Claro, obviamente. Entonces, ¿sabes que siempre tienes que pasar por una mala paga? Exactamente. Tienes que pagar el noviciado. Eso también, este, bueno. La primera vez que nos embromaron, ya mi papá estaba como que ayudándome. Y cuando nos embromaron, eso para mí fue yo, no. No, 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 está ayudando y nos van a, nos van a embromar. Yo dije, no, ya no va a querer. Pero después, o sea, yo cuento, o sea, que no era, no era mi responsabilidad, pues. No fue culpa mía ni nada. Y ahorita vamos, nos vamos dándole.